Mujer Mujer que no eres buena, que si tal cosa que cuando callas eres mucho más hermosa Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales Oh barrio fuerte, di lo que vales La vida empieza donde todos son iguales Ángela, tren, diantes, manuela Mañana es tarde y el tiempo apremia Mujer, si te han crecido las ideas De ti van a decir cosas muy feas Cuando no quieras ser incubadora La vida no sirven estas mujeres de ahora Mujer, semillas, frutos, flor, camino Pensar es altamente femenino Hay en tu pecho dos manantiales Fusiles blancos y no anuncios comerciales Ángela, che, y antes manuela Mañana es tarde y el tiempo apremia Mujer, en tu pecho dos manantiales Mujer, en tu pecho dos manantiales